La rotura de una tubería de agua el sábado a la entrada de la ciudad en Tres Caminos ha traído cola. El Consorcio de Aguas de la zona gaditana ha lamentado de momento las molestias por la rotura de la tubería que se produjo el sábado y dejó sin suministro de agua San Fernando durante varias horas, obligando a cortar el tráfico en la carretera CEA 33 tras quedar inundada la altura de Tres Caminos, al tiempo que ha criticado que sufre continuas averías y la Junta de Andalucía no ejecuta las obras. El Consorcio ha explicado que la rotura en la conducción de abastecimiento en alta a los municipios de San Fernando, Cádiz y Chiclana se ha producido en una antigua tubería de casi 40 años que sufre continuas averías de periodicidad casi mensual con una importante merma a la calidad del servicio a la población. En este sentido ha apuntado que la última avería acontecida fue el anterior fin de semana, si bien no afectó a la autovía al producirse en el tramo situado antes del nudo de Tres Caminos. El Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, que gestiona el suministro desde la transferencia de competencias de la Junta de Andalucía en junio de 2008, ha solicitado en reiteradas ocasiones la ejecución de las obras del proyecto redactado por la misma Agencia Andaluza del Agua en 2011 para la nueva conducción de fundición dúctil entre Barrio Jarana y Tres Caminos por un presupuesto de 17 millones de euros. No obstante, según el Consorcio, hasta la fecha el Gobierno andaluz no ha ejecutado una de las obras que resulta imprescindibles para garantizar el suministro de los tres municipios. Así, el Consorcio ha lamentado las molestias ocasionadas a los usuarios de las autovías en torno al nudo de Tres Caminos, que se vieron afectada el sábado por el agua de la avería, censurando las constantes modificaciones en el régimen de suministro a los excitados municipios pertenecientes al Consorcio. No queda aquí la situación. El delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Daniel Nieto, ha trasladado la indignación que supone un problema de este calibre. Una situación que no entiende el Edil, tras explicar que las competencias que tiene ahora el Consorcio de Aguas vienen directamente de la Junta de Andalucía, que no llevó a efecto las obras que le correspondían. Pero es transferir una competencia propia sin hacer las inversiones previas para que esa transferencia se haga como debe hacerse. Yo quiero recordarle que hace algunos años se produjo una transferencia, dos transferencias sucesivamente. Una, que las competencias pasaban del Estado a la Junta de Andalucía, en materia de abastecimiento de aguas. Se crea la Agencia Andaluza del Agua y se empieza a funcionar. Y luego, posteriormente, hay una transferencia desde la Junta de Andalucía a los ayuntamientos. Y esa transferencia se hace en el año 2007-2008 firmando un protocolo, firmando un convenio, donde había dos obligaciones. Una, constituir un Consorcio de Aguas. En este caso, nosotros constituimos un Consorcio de Aguas con 17 ayuntamientos más que se encargarían de gestionar este servicio público. Y otro compromiso, que era que la Junta de Andalucía, antes de transferir esa competencia, haría a los ayuntamientos inversiones en la red por valor de 200 millones de euros. Que era lo que en aquel momento se calculaba que eran los problemas, los déficits de infraestructuras que tenía la red. Y en aquel momento ya se declara como obra prioritaria la conducción existente entre el barrio Jarana y Tres Caminos, calculándosele un proyecto y un presupuesto aproximado de 17 millones de euros. El mismo titular de presidencia del Ayuntamiento de San Fernando, Daniel Nieto, ha recordado que desde 2008, fecha de creación del Consorcio, nada se ha hecho por solucionar un problema que debería haber quedado ya resuelto. No es un problema de la tubería, sino de tener más de 40 años de antigüedad. Y donde añade que el Ayuntamiento tiene que trasladar su malestar y pide que se reclamen y depuren responsabilidades sobre una situación que está afectando directamente a San Fernando. La tubería se rompe porque es de un material que para hace 40 años estaba bien, pero que ya es un material que no resiste, desde luego, ni el paso del tiempo, ni el incremento de población que han sufrido las ciudades en 40 años. Con lo cual, si ustedes me lo permiten, la tubería se rompe porque se tiene que romper. Porque no es culpa de la tubería, evidentemente, sino de quien no ha repuesto la tubería y quien no ha modernizado las infraestructuras para que los ciudadanos de San Fernando podamos disfrutar de un abastecimiento de agua sin sobresaltos y sin problemas. Como ustedes comprenderán, el Ayuntamiento de San Fernando va a trasladar a través del consorcio de aguas, a través de la presidencia con quienes hemos estado en contacto, nuestro malestar y nuestra exigencia para que se reclamen responsabilidades en la Junta de Andalucía, en la agencia, donde tenga que ser, para que se depuren responsabilidades y, luego, para que se contrate, para que se licite de manera urgente esa obra, que es una obra que recurrentemente tiene problemas, que recurrentemente tiene avería y que la avería anterior a la del sábado pasado ni siquiera había cumplido una semana. En dos semanas hubo dos roturas de la tubería, una de ellas de dimensiones bastante importantes. Este compromiso es del año, como es recordado, del año 2008. Y en el año 2008 no había crisis. También quiero recordarlo porque la excusa será la falta de dinero, la situación en que se encuentran las arcas de la Junta de Andalucía, por cierto, en las que el Ayuntamiento de San Fernando y los ciudadanos de San Fernando no tienen ninguna responsabilidad. Finalmente, el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando añade que la Junta de Andalucía no puede utilizar excusas como que no hay dinero, puesto que esta obra se tenía que haber acometido en el año 2008.